Los hechos se reportaron minutos después de las 5 de la mañana de este miércoles 16 de octubre en el sector del Acerradero, en San Isidro del Guarco, en Cartago. Una ambulancia de soporte básico que salió en la madrugada desde el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en San Isidro del General, se salió de la vía, cayendo a un precipicio que, según los cuerpos de emergencia, tiene una profundidad entre 30 y 40 metros. Esta unidad, perteneciente a la Caja Costarricense de Seguro Social, realizaba un traslado normal de pacientes con citas programadas en un hospital capitalino. En esta ambulancia viajaban seis personas, cuatro de ellos pacientes. A las 5 y 26 minutos de esta mañana, la Club Roja Costarricense fue alertada para atender una emergencia en el sector del Huarco, de Cartago. Al llegar al lugar, abordamos el vuelco de una ambulancia a la Caja Costarricense del Seguro Social, que se precipitó por un guindo de aproximadamente 40 metros. Abordamos a seis pacientes, cuatro de ellos trasladados en una condición crítica, uno en una condición urgente y un paciente no requirió traslado. Para la atención de este incidente, la Benemérida dispuso de 13 vehículos de emergencia. Según datos suministrados a TV Sur Pérez Celedón, solo una mujer iba a permanecer bajo internamiento en el hospital de Cartago tras una fractura. El arresto recibió el alta médica. La ambulancia llevaba cuatro pacientes al San Juan de Dios a citas médicas. En la ambulancia viajaban seis personas, los cuatro pacientes, un asistente de pacientes y el chofer. Bueno, el percance sucedió cerca de Cartago, ahí en San Isidro del Huarco. De ellos, cinco pacientes fueron trasladados al hospital Maxper Alta, donde se mantienen estables. Ya tres fueron dados de alta. Doctora, esto es las citas programadas normales, ¿verdad? ¿A qué hora salió la ambulancia? Esa ambulancia salen a las tres. Son varias las ambulancias que salen, porque diariamente llamamos muchos pacientes a citas al San Juan de Dios a especialidades que nosotros no tenemos, como oncología, hemodiálisis. Sí, ya fueron dados de alta y los otros dos están fuera de peligro. Las razones que mediaron en este accidente quedaron bajo investigación.